Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca casi ya la puedo oler y espero cada vez más próximo al final ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos todos somos nada, sin las palabras dime que nos queda y vuelven algunas rimas a mi mente cansada partes de guiones que creía olvidadas melodías que una vez pensé que iba a perder se tornan ahora bellas y valientes sinfonías y hace tiempo que yo ya me fui yo siempre me estoy yendo pero siempre estoy contigo aunque a veces piensas que no hay nada cuando me quedo mirando como si estuviera ausente es porque estoy viajando no pienses que voy a perderte si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros paguemos por la historia como simples hombres solitarios reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amamos por quererno demasiado y lo intento cada día ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado lo que supera cualquier de mis fantasías nada comparado con lo que realmente sucedía ya sé que el mundo seguirá girando solitario y no hay tiempo cada día cada día cada día sucedía yo soñaba cada día poder alcanzar la playa yo soñaba cada día poder alcanzar la playa